muy buenas a todos chicos que tal estáis soy sanjur y estoy aquí con meganor hey que pasa chavales y con detini continuando en el castlecrashers buenas noches en el capítulo anterior hicimos un par de cosillas ahí matando al dragón y en este capítulo vamos a avanzar por aquí que está bloqueado sólo se puede entrar si utilizáis un sándwich como éste para qué diréis pues para arrancar la puerta no me jodas que esto es esto es lo de lo de la lava tío lo de una especie de como pruebas si no es horrible es horrible horrible aquí tenemos mucha coordinación y también aquí ahora mismo nos van a dar una pet nueva una que una pet un animalito pretendía una pet nueva de lo que dice una pet una pet un pajarito normal no me acuerdo exactamente lo que hacía pero creo que es que la comida te llena más algo así hacía por momento ahora chaval en el capítulo anterior me compré este arma chicos que me da más 5 a la puerta y me usa la agilidad yo sigo con el dildo verde es así como podéis comprobar me quedo casi a la altura de oscar en pasta me he quedado pobre que le sacaba como 500 monedas y me he quedado colado pero si me he tocado como un cabrón no me arrepiento ya volverán y ya no os preocupéis y compramos también unas bombas porque hay animalitos que no se pronunciáis sin bombas hostia puta yo no compro bombas no bueno se compra yo ah bueno he comprado 5 así que ahí está darle cariño chicos por cierto he visto la película sin sella tío la del cine cuál la de sin sella cuál es esa la nueva de cabeza que van a ser en tines la habéis visto jo yo quiero verla como decirlo que ya la han quitado no la han quitado sí pero se puede ver porque la han quitado pues no se fueron tres días pero me alegro chicos chicos en la esquina derecha en la esquina de arriba poneos ahí y vais bajando hacia abajo como vayan viniendo a las bolas y luego vais subiendo da igual con el escudo se así ah no lo sabía que grande yo siempre lo he hecho escribando vale vení de aquí esto es muy complicado tenemos que ir a la vez poneos en mi píxel y cuando yo diga ya avanzamos vale ya jajaja jajaja pues a mi no me ha dado ni una jajaja jajaja menos mal que tenéis posiciones porque si no no se puede revivir jajaja jajaja yo lo pienso es forzar voy a ir poco a poco jajaja uuuh es que parece que están ahí jajaja me caen la puta jajaja 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 a que jode que te ven con tu propio elemento la electricidad ay se me ha olvidado hacerte la coña que es electricidad que a etí no te afecta jajaja jajaja Alfredo vuelve a tragar que es electricidad tío que no te afecta jajaja ¿No tengo posiciones? mm no lo se se usan cuando te matan sino miralo a ver si te queda una cuando maten jajaja como que toquen te la usará lo prefiero ahora que conste que las posiciones solo te las usas solo si queda alguno en el equipo vivo si eres el ultimo que te las uso ya tienes que usar tu tio parezco super lento comparado con estos ha parecido que me has dado tu tio que no que has sido una bomba pero ha parecido que has sido tu para el rayo es que a ver dejadme en paz coño a mi igual me estan poniendo pino como bombitas uy dineros lo quiero se me ha pillado se me ha pillado de cipis chidori queria hacer el friki comida estamos mas o menos eh ten en cuenta que me he curado moneda pues te piso la cara por si acaso seguimos avanzando chicos estamos op nivel 14 joder macho en serio te he dicho que pegar sube mucho de nivel magia a magia pues voy a pegar todo rato troco luego cuando cogemos las jirafas la pones la ponemos todos la registramos todos y nos la ponemos todos y listo porque si no veo que os vais a quedar joder en serio vivo rápido porque si no me comen acuadate tenes que volver a comprar popis y hay una cosa importante os podeis gastar dinero pero nunca os quedais sin dinero para pociones es obligatorio tener porque si no ya ves lo que pasa ahi esta ves la pet la tienes dicho este que pet el pajarito joder ya empezamos tio cuando puedo revivo y el pajarito que hace creo que es eso que la comida te llena mas si no me equivoco que probablemente me equivoque joder lo siento seguro no si es que me ha cogido y me ha ofteado uuuuuh acabo de gastar la primera popi no pasa nada ni te ambas todavia gracias si esto es lo suyo ay mierda 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 coge eso joder joder como esta poniendo el puto bicho no coño el veneno de los huevos me esta tocando la moral a ver y ahi esta joder no le doy coño ay dejare de moverle para un lado coño me esta igualeando quien es el amarillo yo ey llévale recto coño ya esta muñete pa mi ya lo tengo cojo el murciélago y le registre vosotros cogerle ahora voy a coger el gato te vuelvo a cogerlo tu o que lo cojo a oscar ya esta elige el que quieras oscar el gato o ese este queda ese que creo que es que no estoy seguro creo que es que la comida te llena mas nooo este tio no por favor que asco joder me ha pillado bebiendo hay que romper esto chicos que es que me ha chocado esta una porción por estarlo yendo me ha jodido digo cuidado con la mano y anda joder me acabas de romper el juego sabes que me recuerda esta mano hay super smash tio si al de han si si por cierto cuando quieras cuando vas a venir a jugar aquí a cuando me digas por mi no mañana no tengo nada que hacer mañana mañana a partir de la 6 seria hasta las 11 no tengo nada que hacer ah bueno si creo que luego me voy a quedar para el partido en Madrid pero hasta las 9 y media mori que es? lo siento además quedare por allí por tu barrio vale gracias mientras pueda hacerlo lo haré bien cuando no tenga tiempo habré que darle a esto chicos joder macho es dificil eh aviso que es dificil este va a ser bastante complicado para ello pero no uséis sándwiches muy bien igual lo que querais le acabas de dar una pedaza de hostia a la mano que la ha dejado fuera si pero no os comais eso que luego los puedo revivir ah te vayas el poco a la mano mierda no usamos sándwiches internet ehhh se puede revivir a este? si yo te cubro vale la maquinita esa a puta a puta joven y hostia bolga hostia puta tío se gasta otra poti eh sahur no puedo ahora no puedo porque me mama a dar con el fuego y me va vale perfecto ehhh lo mejor para esto es darle con la magia apuntar y darle con la magia ah va a caer aquí no? vale la acabo de poner fina a ver ahi esta hay mierda me he comido lo ya sabeis que lo importante chicos es no morirnos todos la vez lo único que importa aunque lo estemos liando va bien eh vamos bien chicos ah me quedo sin mana sin mana dice sin mana no? no sin energia rara esta da igual joder odio cuando hace esa puta habilidad tio con escudo lo parais eh ya pero si no es por pararlo es porque no la doy pues encharla joder que puta mierda coño intento ponerme la flecha y lo doy sin querer y pongo otro para ese bicho no? pero tio que falso si no estaba en el juego vale me hace un poco falso la verdad eso es saltando joder macho que asco de boss si si este es uno de los boss para mi me gusto es el mas asqueroso del juego yo creo a ver quitando es el que hace hace no no pero quitando el boss final me refiero con cual dije que es el mas asqueroso del juego no lo acuerdo cual lo dije joder joder que? cual lo dije en el de piano ah en el oso no el oso dije que era de los mas asquerosos que lo he recordado no el mas asqueroso ah bueno no a lo mejor me equivoco dije el mas eh pero es este yo creo joder macho no es cierto y encima me matan no te preocupes te vengare que viene la mano y con una ostia que la ve la mate gracias ostia le li cuanta vida ya esta cuanta vida no? te has levantado con toda esa vida una ostia lo de diencia gracias ahora pobrecilla tio vamos a por el Ese es el príncipe Joffrey El príncipe Joffrey, que cabrón El rey hielo El rey hielo también es muy perro, eh El hielo también es muy perro, ya lo veréis en su momento Coge a tus amigos y vámonos 1,23 y me ganó Que pocos bichos ha habido en esta, ¿no? 14, 26, 32 Hasta D tiene más de más que yo, me cago en la puta He conseguido más experiencia ¿Qué cojones? ¿Somos leones o huevones? Yo creo que hay leones A ver, ¿qué? Con dos puntos más de magia he contido una nueva Pues ya está Ahí lo tienes Ah, hay magia nueva Ah, saltar más RT, vale O sea, no, la A que es saltar Saltar más RT más así O sea, la magia de la A pero saltando A ver Bueno chicos, nos vamos para el desierto Ya tenemos todo lo necesario Vaya puta mierda Nos van a atacar los ninjas No coño, nos atacan los ninjas Los ninjas Los narutos y los asques Ay mierda, no hemos comprado cocines No cojáis los cofres No, no, no Ya estamos en tercera vida, hombre Yo que sé que había ahí dentro Hombre, pero lo que os he dicho No los cojáis Que los ninjas son muy cabrones Son muy cabrones, tío Se aparecen y reaparecen Pues yo lo pongo aquí a la puerta ¡Hala! Mira, qué ejército ¿Lo que te he dicho? Los ninjas Ves, se pone en el tronco Y te vas siempre de atrás, tío Los cabrones Tiene un complejo de algo Vale, todo por culo ¡Eh! Has sobrevivido a mi rayo Hombre, es que tu rayo no es mortal Hace mucho daño Pero no... ¿Has probado nueva magia? Eh... Es que es lo mismo Pero saltando Claro, pero Ya lo puedes tirar en el aire Ya no es solo Estando en el suelo Ves, yo por ejemplo No puedo Tengo que ser así Joder Ah, te sirve para esquivar Y de todas formas Se puede llevar un mago Porque en el boss final Hay momentos en los que solo se le puede hacer daño Normal Y hay momentos en los que solo se le puede hacer daño de magia ¿Y si juegas un jugador, qué pasa? Pues que te eje el híbrido Ah, pues sí Pero es lógico De todas formas, Oscar Es lógico que no pilles el nivel Porque al tener menos nivel Te dan más experiencia Ya, ya Solo es más lógico No, es verdad, joder Aún así, mejor que no pilles el nivel Si no lo vas a pasar mal Bueno, se acabaron en el ninja, chicos ¿Ya está? Sí Es que somos tres Adiós, hijoputas Por cierto, que el ninja es otro personaje desbloqueable La pala Yo creo la pala Eh, ¿cómo se coge la pala? El niño la tienes de antes Ah, sí Claro Mira, ¿veis esto, chicos? ¿Veis esto de aquí en el suelo? Eh, ¿dónde estáis? Aquí Pues esto es pala pala Pum Iii No, pero A ver, déjala en el suelo Cambia de arma Cójala Pero te que no puedo Cójala tuya Que quiero registrarla Vale Pero bueno, es físico, ¿no? Ahí está Cójala Y vuelvo a coger la tuya, Oscar, si quieres Pero te quedas esa No sé, no Prefiero a esta Vale Vete, ¿quieres? 21 ya, chavales Esto queda mucho ¿No hay ningún arma de, 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 de serio? Esperaos, esperaos No precipitéis Que al final vais a pasar la jirafa Están muy atentos al suelo Por cierto, en las pandillas anteriores también había para la pala Como yo no la tenía No estaba atento Estos bichos mueven de un golpe, chicos No, no, no No se entiende No dejan de animatarnos, eh También la pala sirve para atacar, eh Mira Bueno, si me deja Ha sido súper efectivo, eh ¿Me dejáis? ¿Uno? ¿Me dejáis uno, por favor? Que se lo enseño a la gente Venga Ah, bueno, ahora lo he dado Pero sirve Quiero recordar Bueno, aquí esto Como que hiciera la ganchita De parla Ah, ahí está Creo que es una jirafa Ah, pues no es una bota Que no da nada Ahí está la jirafa, quiero recordar No, he callado A ver No Oye, esto de que cabe yo y lo coja otro Me parece un poco injusto, eh Aquí lo que se cabe va a ver que haya acabado Y lo digo en serio ¡Hala! Pero si es el que menos tiene, cabrón No, pero es que el que cabe no tiene posibilidad de cogerlo Porque se tiene un rato de tumbo en el suelo Vale Ya para la próxima No, me da igual, realmente Me da igual Si sale de dinero y lo quieres cogerlo No, no me voy a enfadar Lo que pasa es que chicos Que ahora estoy atento Porque no quiero pasarme la jirafa Ya está Que es mi pez favorita Que no la quiero pasar Y estoy ahí atento Dejad eso que dicho Que no vale para nada No merece la pena Si muerenme un golpe No hacen nada ¡No me jodas! ¿Qué pasa? Que vas a hacer la secuencia Mientras estaba con la pala Ah, bueno Me voy a sacar algo de mí Y es aquí esta pantalla de salud Aquí está Aquí está Creo que Me juraría que era este Porque está justo en una mancha de esta Y de hacia abajo No Pues no Bueno, me imagino que ahora encontrarremos Está por aquí No sé A lo mejor hay sitio sanatorio Eh, sé que es en esta pantalla O por lo menos el xbox es en esta pantalla Y luego que lo hayan cambiado Es un bicho pesado Es aquí Y me encantan esos bichos Y me voy a ir a la hecha que la bandera Y me rindo Ahora, me encanta que haya uno Cuatro ya Me va a hacer una exageración Joder Sueli plagao Venga 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 Toma Bola de veneno Mórete cabrón Lavate las manos Que bueno es el capítulo de American No es cordial Ese de que Roger engaña, ¿no? No, Roger no Fuera de Harry Potter Si No, pero ya se ha recogido Algo Que no me voy a enfadar Que no No voy a cogerte nada tuyo Uy, casi lo cojo bien Y que me da igual que lo cojas Que he hecho de coña Antes Joder Este quieto es a ti, ¿eh? No, ahora me quiere a mí Eso es Hola Se ha dejado puta Que no sale, ¿eh? La jiracica Me he perdido No sé qué he sacado No veo Creo que este bicho es el que se bloquea El otro que decía El bicho que se bloqueaba El otro bicho O este El escorpión El escorpión no vale La jirafa No, coño El bicho que estamos matando ahora El de la espada Ahí hay una Para acabar Para acabar El bicho que esto es imposible Si es que hay 50.000 No le doy abasto Pero porque somos 3 Si no hay tantos No te cuento que la vida que eso es la espalda De... Joder Me mataron Me mataron Ah, vale, soy yo Bueno, chicos Esto a veces pasa, ¿vale? Hemos ido sin pociones, tal Puedo pasar No pasa nada Pero para que no lo vuelva a pasar Que no queremos que os tenéis aquí Dos horas viendo Viendo como repetimos cosas Lo primero que vamos a hacer Yo por lo menos es Este me da más 2 de magia Pero el ese también que llevas, ¿no? El que llevas también, ¿no? No sé 4 Yo compro 5, ¿eh? Vamos Vamos allá Eh, en dirección al contrario Sí, me he equivocado muy poco Vamos a ver si podemos ahora ¿A que nos la habíamos soltado? Y está aquí Esperaos No La jugada A ver, como equipo yo la jugada A ver Bueno, olvidad de los bichos pequeños, ¿eh? Vamos a seguir avanzando A ver Lo que vamos a hacer es Lo siento chicos Pero lo de cagar es esencial Porque Tenemos que contra la jirafa No, no Ya no es por la experiencia Sino por el logro En mi caso Ya sabéis que me gusta Un saludo No, no No, no Dejan pasar a buscar Joder, macho Voy ahora Dejan pasar a Nor Joder, macho Pero, no Dejan pasar a Nor ¿Qué parte no has entendido? Bicho de mierda Ya se lo mato Ya está, te vas por culo Venga, dos tontos mutandos acabamos sin acertar A ver quién gana Joder macho, estos bichos de los odios A ver, cuando hay uno vale, cuando hay dos vale Cuando hay cinco que ya no ven por donde vienen Pues ya raya Dame caña Un traje de la boca, eh A ver, todo un poco culo Me encantan estos bichos que siempre, si os dais cuenta, siempre aparece uno como si fuera un super bicho Y luego aparecen cinco Nunca mejor dicho, ¿lo veis? Que has comido al tío Eh, NP Se le he pillado así un poquito Eh, yo os he dañado todo el rato Nah, me dio, joder Uop Uop Ahí viene la ventana Este es mío, uno menos A ver si nos pillo línea No, línea No, línea no nos vas a pillar Porque al menos a más de dos Esto es lo que se ha matado No se ha matado Eh, 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 eh ¿Matado antes? Eh, es una mezcla entre estos y nosotros Uy, un Oscar Hola, ¿Dónde? Ya lo he cogido Ya lo he cogido Cachis Pero, es mentira, yo estoy aquí No han visto lo bueno que soy Y han dicho, hazte un Oscar No, realmente seguro que soy el premio con pena Era el chocolate Una bota El poder de la bota Vamos Ay, mierda Me toca un huevo eso, eh Ay, cabrón Oye, si me ves a ese Joder Pues nada Algún día podré acabar Eso es Joder Ahora Venga, las tres Las entre yo Otro Ay, mierda, puta ¡Cáese! Y lo coge honor En serio ¡Cáese! ¡Cáese! No, no importa No te preocupes De hecho, el dinero Lo deberíamos dejar a Oscar Siendo sinceros Que tiene ocho Joder, me están poniendo malo No me ponen ni venta Pues pienso violar No se como lo veis Me gusta bien Si no Dos en línea Eso es Sí, pero creo que a veces no les favorizan, ¿no? No Por la gracia no Hombre, ¿sale el daño? Ojo el Oscar Sinceramente te voy a dejar dinero Porque no, no, no tienes Y como nos hagan falta pociones No, sí, hay que comprar todo el dinero que tenía Lo destinado a pociones Y yo Pero me quedan Bueno, y en el arma Pero aún así O sea Para que nos igualemos un poco Hay otro Hay otro para escalar Me voy a acabar Uy, pantallazo Se ha caído Se ha caído ¿Quién se ha caído? No sé Pone ahí esperando a otros jugadores Joder, tío ¿Quién tiene problemas de conexión? Oscar Ya sabemos quién, ¿no? Hola Que te ha pasado Se ha colgado, ¿verdad? Sí Sí, dos veces Y es que lo ponía esperando a otros jugadores Ahí está Ahí, darles, darles Vamos a matar a estos cabrones Los jorpeños más chicas son muy putos Toca mucho la mona No hace mucho daño Pero toca la mona No es mucho Ahí, matar ese Bueno, chicos Me parece a mí Que vamos a ir dejando por aquí, ¿eh? El siguiente capítulo Lo... Lo podréis ver en el capítulo de Noor En el capítulo, claro Que sí, que bien hablo En el canal de Noor Porque se está haciendo muy largo Y no queremos hacer gameplays Tampoco demasiado largos Así que nada, chicos Nos vemos Hasta luego Hasta luego